Y cuando yo era un tonto, Cadi me sopló y me dio la inteligencia Y cuando estaba histérico y desesperado, me dio la paciencia Cuando estaba recio, más rebujo en su cama Y cuando estaba hambriento, me dio queso y pan Y cuando estaba oscuro, me dio Cadi claridad Y en los inviernos, me dio la mar Y cuando yo estaba solo, me dio su cuerpo muy caliente Y cuando yo estaba triste, me dijo toma y me dio a la gente Me dio a la gente, me dio a la gente Y me dio sin condición La risa blanca, la rabia negra Me dio su carne y su espina Y me dio, me dio palabra, me dio la copla Me dio el compás de esta musiquilla Y me dio gloria bendita Cadi mío cuando estaba muerto, levántate y anda Cuando estaba preso, me entra, abrió la aula Cuando estaba ciego, Cadi me dio luz Cuando yo era solo un ratoncillo Cadi me hizo nombre, ay cuánto te debo Siendo tú tan pobre Con todo lo que me da, me callé el damas Y que yo tan solo a ti te pueda dar Mi paso doble Y que yo tan solo a ti te pueda dar Muchas gracias